Muy bien, muy a gusto. Oye, la primera pregunta, totalmente de vida, ¿te ha tocado el coronavirus por algún rincón familiar, amistades? Bueno, hay positivos o supuestos positivos, porque a veces las pruebas van, vienen, se pierden, dan sí, dan no, pero bueno, parece que sí, pero estamos bien, estamos bien. Vale, vale, todo controlado, vale, vale, me alegro. Gracias. Oye, te lo pregunto directamente, ¿tú crees que en estos momentos lo más conveniente es hacer, bueno, la verdad que la fecha o el volumen de días que ha dado Pedro Sánchez tampoco es muy fácil de interpretar, porque dice alrededor de 30 días más. No sabía yo que había una medida que era alrededor de 30 días. ¿Pero tú crees que es necesario prorrogar más, y sobre todo en esa cuantía de días, el estado de alarma? A ver, lo correcto sería saber cuántos son y para qué, eso sería lo ideal. Yo entiendo que hacen falta algunos días más de estado de alarma por precaución, porque efectivamente, tal y como estabais comentando, muchos de nosotros, me incluyo por ser bueno, pues nos cuesta ir al límite de la concreción, de tener todas las medidas de seguridad correctas. Yo creo que mantener el estado de alarma es más bien una sensación de que hay algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que controlar y que efectivamente es positivo saber que estamos en una situación excepcional porque la estamos, de pandemia. Ahora, me encantaría saber un plan de trabajo. Vamos, igual que se nos pide a cualquier empresa, oiga, yo a usted le doy 30 días, pero ¿qué va a hacer en estos 30 días? Eso sería bastante conveniente. Alberto, tú eres, si me lo permites, que te presente así, eres una persona de pensamiento de izquierdas. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Así es, así es. Vale, tú eres una persona que no formas parte de la disciplina del Partido Socialista, creo que fue en 2015, ¿verdad?, cuando te marchaste. Sí, no recuerdo exactamente, pero puede ser, sí. Vale, lo digo de verdad porque nosotros, oye, muchas veces hablamos entre nosotros y dices, oye, a ver si una persona con otro tipo de planteamiento, con un planteamiento de izquierdas, ve lo mismo que nosotros. ¿Tú consideras que esta crisis del coronavirus humanitaria, económica, en todas sus dimensiones, ha sido gestionada correctamente en materia de dotación de material, mascarillas, gel, etcétera? Los test, que se han adquirido test, que se ha modificado o no se ha modificado la versión, porque primero se nos decía, no vayan con mascarilla, no sirven para nada. Ahora, mascarillas obligatorias. Primero, la quirúrgica no vale para nada, luego la quirúrgica es la buena. Primero, los test, los test homologados, eso sí que son buenos, eso sí que son fiables. Los rápidos. Ahora, los rápidos no. Esto es un mareo de muchísimo cuidado. ¿Tú compartes esa visión, independientemente de una cuestión ideológica? Sí, yo creo que la gestión en general, pero desgraciadamente de todas partes, ha sido bastante lamentable y deficiente. Yo creo que todos los gobiernos han hecho lo que han podido, que no sé si eso debería ser valorado o no a nivel incluso electoral. Hacer lo que se puede es lo suficiente. Oiga, si usted cree que no puede dar más, vaya a su lado. Pero me transmite, ¿cómo se llama esto?, mal de muchos, consuelo de tonto, la sensación de que no es solamente el gobierno de España el que ha sido bastante incapaz a la hora de hacer una previsión, fondos y gestión, sino que desgraciadamente no estamos preparados en general, en Occidente, desde luego, para algo así. Y se ha demostrado que somos, pues a la hora de gestionar algunas cosas, mal. Luego tenemos el incidente especial, claro, Pedro Sánchez, que es su capacidad escasa para comunicar y tranquilizar. Es decir, se puede salir mucho en televisión y no decir nada. Bueno, pues ese es el caso ya concreto de Pedro Sánchez, que evidentemente hace que la gestión sea todavía peor percebida por los españoles, al menos por los que yo tengo el contacto directo. Pero Alberto, hay varios datos que no son una cuestión de comunicación. Dato uno, nosotros somos el país con mayor tasa de mortalidad. Desde el gobierno se empeñan en decir, no, es Bélgica, es Bélgica. Bueno, ya es que Bélgica va sumando los datos. Pero vamos, es que me da lo mismo que lo mismo me da. Si no somos el peor, somos el segundo peor pedazo de consuelo que se ha buscado el gobierno socialcomunista. Segundo, tenemos la mayor proporción en países potentes, serios, con un sistema sanitario potente, la mayor proporción o el mayor número de sanitarios contagiados. Eso no es una cuestión de comunicación. Y tenemos uno de los peores datos en desplome económico y estamos marcando el triple de la caída mundial, pese a que no se han incorporado los últimos datos trasladados por el propio gobierno a Bruselas. Eso no es comunicación, Alberto. No, claro que no, pero de misma manera que tenemos una estructura general que está peor para todo. Fijémonos en las residencias. Todos los datos que has dado son correctos, pero en las residencias también. Pues es que es el planteamiento en el que hemos desarrollado nuestra sociedad. Si lo que hacemos es guardar a nuestros ancianos en sitios absolutamente desvalidos, pues es lógico que se produzcan estas pandemias específicas en esos lugares. Si dejamos la sanidad pública destrozada y la deshabilitamos en atención primaria, pues al final la capacidad de detección es menor. Si hacemos una inversión muy escasa en una previsión a largo plazo, a pesar de los avisos de la pandemia, a nivel global como país, y no lo tenemos, pues también es un desastre. Quiero decir que es que al final es la suma de los hechos. España ha gestionado muy mal durante mucho tiempo muchos aspectos de la convivencia espaciosocial de los ciudadanos, desde las residencias a los centros de salud, al día a día del trabajo. Quiero decir que nos hemos lanzado al teletrabajo, por ejemplo, sin ningún tipo de previsión ni de lejos. Y claro, pues al final sufrimos. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de España, este, y me temo que todos los anteriores, jamás han hecho una previsión más allá de las siguientes elecciones que intuían que eran la semana siguiente. Déjame que te haga una pregunta. Tú estás ahora como consultor, ¿verdad? Como consultor político, como consultor sociólogo, etc. ¿Tú crees que este gobierno aguanta o que este gobierno tiene que acabar cayendo? Que Podemos se puede marchar porque ve que los recortes, después de pedir un rescate a Bruselas, son excesivos. ¿Tú crees que aguanta o que aguanta mucho? Desde luego, si es por las caceroladas, aguantará. La verdad es que no hay nada que le venga mejor al gobierno que ver la sin razón de salir a la calle dando caceroladas en contra de esto. Casi que le viene bien. Ahora, el soporte de Podemos le queda mucho rato para eso. Es decir, hasta que vengan los recortes va a faltar tiempo suficiente. Ten en cuenta que ni siquiera han analizado ni reconocido que la situación de crisis económica que nos viene es no como la anterior, sino mil veces más terrible. No hay nadie en el gobierno diciendo hoy prepárense, ciudadanos españoles, porque vamos al desastre absoluto. Quiero decir, ya están cayendo no solamente el sector primario, sino el que depende. Decías la consultoría. Las consultorías estamos notando, evidentemente, como cuando el cliente nuestro cierra, pues al final, evidentemente, va detrayendo hacia atrás. Y esa crisis que el empresario está viendo, que va encrechendo, en el gobierno nadie ha parecido decir, oye, ojo, que lo de la pandemia es brutal, pero tampoco tenemos plan económico claro, más allá de no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás supone una inversión pública brutal, que no existe la posibilidad real de hacerlo, salvo que todos los dueños de Mercadona donen toda su financiación y capacidad infinita hasta que esto se solucione. Alberto, una última cosa. ¿Tú defendiste el 15M? Bueno, conceptos de eso sí, efectivamente, claro. ¿El 15M es bueno y las caceroladas de ahora son malas? Hombre, hay una gran diferencia. No había una pandemia mortal durante el 15M, lo cual ayuda mucho a la sensatez de no salir a hacer el loco a las calles. Los derechos los defiendes cuando te los pisotean y cuando te obligan a cerrar tus negocios lo defiendes. ¿Con 15M o con Cayetano o sin Carabanchel, Usera, que tú conoces Madrid arriba abajo, Alberto, Carabanchel y Usera son zonas de gran riqueza per cápita? ¿No, verdad? Lo que quiero decir es que hay momentos y formas de hacer las cosas y lo de las caceroladas por dos motivos. Comunicativamente solamente le vienen bien al gobierno porque son como los asociados de Trump, es decir, los locos estos de no existe el coronavirus, lo cual es un chollo para el gobierno. Y segundo, de verdad, me preocupo por ello, existe el coronavirus, mata bastante y es bastante complicado. No hagamos el tonto saliendo a las calles, sobre todo porque si alguna vez quiere pasar de fase la Comunidad de Madrid, pues le vendría bien tener cuidado con esas pequeñas cosas. Oye, solamente te pongo un ejemplo. Por ejemplo, delegación del gobierno en Pamplona, Bilduetarras, deciden tener una concentración para defender presos de Tarras. Y va el delegado del gobierno y les dice, pónganse a dos metros, se ponen ustedes en la plaza del Castillo, se extienden todo lo que ustedes quieran y lo organiza. En Madrid, no, no, prohibido. Oye, son dos formas de ver las cosas. Hay una manera de manifestarse y que las autoridades públicas se impliquen en defender la sanidad. Hay otra que es la de Pedro Sánchez. La vuestra la prohibido, la de los Proetarras la autorizo. Carlos, ¿sabes que no se ha prohibido? Porque vemos las imágenes a diario. Como que no las han prohibido, están totalmente prohibidas. No, 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 no. Otra cosa es que el espíritu de defensa de los derechos esté por encima de eso, pero el derecho de manifestación no se puede prohibir, pero la concentración, claro que se está prohibiendo. No, creo que no. ¿Puede usted salir? Creo que se ha prohibido. Evidentemente, usted no se puede concentrar, no podemos ver a nuestros abuelos y a nuestros padres, vamos a poder concentrarnos 10 personas a hacer el loco. Alberto, están saliendo. No podemos hablar de dictadura y no podemos hablar de toque de queda. Están saliendo, la gente que está saliendo sale con una bandera y una cazuela aprovechando el tiempo de paseo o el tiempo de deporte. Pues perfecto. Pero como concentración, se la han prohibido. Dicho, la han prohibido hasta yendo dentro de los coches. Que ya me dirás tú cómo se contagia dentro de un coche. Es una cosa maravillosa. Bueno, la casuística local, yo creo que estamos de acuerdo en la lógica. Y además tú, yo creo que estás muy a favor de que la gente no se contagie de esta enfermedad. Y por lo tanto, yo creo que la protesta existe, el hartazgo de por sí está, los errores de este gobierno, de los gobiernos autonómicos, creo que son palpables y evidentes. Por lo tanto, lo mejor es dejar de generar una sensación falsa de que esto es una dictadura y de que hay un toque de queda, porque es mentira. Quiero decir, no hay un toque de queda porque a Pedro Sánchez le gusta. Hay un toque de queda porque como se le vaya de las manos, a él le va mal, pero nosotros podemos morir. Pero si ya se le ha ido de las manos, Alberto. Bueno, pues intentemos que no se vaya más por nuestro bien. Es más, cuanto menos confíe usted en Pedro Sánchez, aunque parezca mentira, más caso hágale ahora por su propio bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque si no, me veo que nos pegamos todo lo que queda de programa y no te voy a convencer. Pero vamos, ya te digo yo que yo estoy por la labor de que no se contagien de enfermedad ni de comunismo, de las dos cosas. Bueno, pues no se preocupen por el comunismo, preocúpense por el coronavirus. Por las dos. Alberto, un abrazo. Me alegro que esté toda la familia bien. Igualmente, vaya muy bien para todos.